Su única alternativa era saltar. Los jabalís se encargaron de acorralar a este leopardo. Difícil situación para este depredador. Las presas ahora son los depredadores. En contra de toda posibilidad se lanza, aunque no precisamente para huir. Se lanzó para capturar su alimento. Hay un dicho que dice que cuando más problemas tiene es cuando realmente hay más oportunidades. ¿Será eso cierto?